¡Suscríbete! ¿Quién gusta? ¡FREE! Los digi no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y plan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mucho el atento ¿Y dónde está mi gente? ¡Sí, yeh, yeh, yeh! ¡Un, dos, tres, rego! Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Las tengo bailando y rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Las tengo bailando y rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mucho el atento ¿Y dónde está mi gente? ¡Sí, yeh, yeh, yeh! ¡Un, dos, tres, rego! ¡Un, dos, tres, rego! ¡Un, dos, tres, rego! ¡Un, dos, tres, rego!